Esa Riquelme estuvo en Lima y ustedes dirán, y seguramente que no, que dijeron, wow, viene, ha posado para Playboy. Pero yo no sé si Playboy Brasil está venido a menos o esta chica realmente tiene a su lado una campaña de marketing que la ha hecho firmar o un manager casi mago que la ha hecho firmar contratos con todos los defectos que la mujer tiene. Ha venido toda gorda con el cabello despeinado, toda celulítica, panzona. Miren la panza que luce, que parece cualquier concurso de belleza de acá, muy típico de nosotros. A los costados, mírenle cómo le salen los rollos del short. La panza toda popa, esa mujer no sabe lo que es hacer abdominales. A los costados tiene, ve, le aparece todo a los costados. Miren los costados de su pantalla, le aparecen los rollos como a usted, como a mí, ¿no? Y nosotros no hemos posado para Playboy. Mírenle los brazos, mírenle los brazos, totalmente focos. Esta mujer no sabe lo que es levantar una pesa en su vida. Y miren el cabello que parece cochino, las extanciones. Ni siquiera trajo peluquera, como si no hubieran buenas peluquerías en Lima. Nadie le peinó, nadie la preparó. Y ahora van a ver, lo último, aplica la panza fofa, ¿cómo se le nota la panza fofa? Panzona y fofa. Las celulitis que tienen las piernas. Oigan, ¿qué le pasó a esta mujer? Miren las celulitis en las piernas. Miren las celulitis en las piernas. La novia del mundial, ¿qué novia del mundial es esta? Descuidada total. Con el pelo todo seco, grasoso. Así como cuando uno se levanta y la mañana si no se ha dado el cabello, ¡qué horrible! ¡Qué falta de respeto para los peruanos! Mejor hubiera venido, pues, no sé, o no hubiera venido. ¡Qué fea la celulitis que tiene ahí, por Dios! ¿Qué es esto? Carne de segunda. Pero, ¿por qué no se envían eso? Dime, Guerrero, ¿por qué me miras así? ¿Te sigue gustando a ti Larisa Riquelme con toda la celulitis, la panza fofa? Ah, ya ves que no. Miren, ve, se le hace todos rollos ahí atrás en la espalda. Uy, esta mujer no sabe lo que es gimnasia y debe haber estado comiendo en Brasil mucha felloada. Miren los huecos que tiene de la celulitis al costado. ¡Ay, mi pilza! Y acá tenemos, pues, colitas mucho más, vientres más planos. Ahí están, pues, todas las demás. Vanessa, Melisa, se la llevan de encuentro a esta chica. Y bien podrían ser mejores portadas de cualquier otra revista. ¡Ay, no! Con razón le pusieron a Roberto ahí para que baile con ella, todo gordo, haciendo lo mismo. No, no, no. Quítenme esa imagen, esta chica, por favor, la próxima, que respete más a su público. ¿Por qué no puede ser que venga con la panza toda fofa, la novia del mundial, que acaba de venir y de hacer toda una sesión de fotos desnuda para Playboy Brasil? ¿Y qué? ¿Le tuvieron que tapar la celulitis con maquillaje o con Photoshop? La panza toda fofa, ¿qué le hicieron? Abdominales, ¿le dibujaron algo ahí? No es que sea criticona, pero las verdades duelen. Y hay que decirlas, tienen la mitad de mi edad y realmente parece que tuviera cuarenta y tantos. ¡Qué bien nos sentimos cuando vemos a una chica en los veintes toda fofa de panza! Me siento bien. ¿Usted no? Ay, pero por supuesto. Ay, buscamos nuestra celulitis con ganas porque ya tenemos edad para tenerla. Y bueno.